Marta Oliveri Canto por la paz Entre todos los sueños que he soñado Es este sueño el más dulce y más amargo Brota la tierra estéril como un grito De verdor que reclama su legado Horizontes de luz donde hay eclipses Un relámpago de amor que abre ver llanto Que abra el ojo dormido de este mundo Que despierta a los hombres del letargo Un sueño de manos juntas abrazando la esfera Un gesto impostergable de resguardo Una llama de luz en la caverna Con la antorcha prometeica relumbrando A vanguardia del dolor La paz se yergue Con su canto, su signo y su utopía Vuelve Martin Luther King De hermano a hermano Vuelve Imagine Al alma dolorida Despertad De este espejismo De este hechizo de Tánatos Poned la mirada horizontal al infinito Que este cielo impotente Que os contempla Por estrellas Lleva lágrimas de náufrago Habrá que renacer desde las ruinas Abrid de nuevo la caja de Pandora Mirad al verde pájaro en el fondo Sacadlo con ternura de las sombras Que se alce multiplicado millones de alas Que hoy enrojece al cielo El jinete que cruza Con su manto de sangre la alborada Oponed A esta muerte que pregona La irredenta potestad de la esperanza 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 La irredenta potestad de la esperanza